Juan Orlando Hernández es reelegido presidente de Honduras. Finalizado el recuento especial de votos, el candidato del gobernante Partido Nacional resultó este lunes ganador de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Hernández obtuvo el 42,98% de los votos frente al 41,39% de Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Nasralla ya anunció con anterioridad que no aceptaría los resultados de unos comicios que tacha de fraudulentos. Los resultados definitivos llegan después de que la Comisión Electoral examinara de manera concreta 1.006 actas dudosas tras el primer escrutinio. El presunto fraude electoral trajo consigo un sinfín de manifestaciones por parte de los opositores, las cuales se han cobrado decenas de heridos.